Saludos desde Sao Paulo, una ciudad que alberga carreras de la Fórmula 1 desde 1973. Así que a relajarse y disfruten de este fantástico Gran Premio de Brasil. Hoy competiremos en Interlagos, un circuito histórico de 4.3 kilómetros y uno de los pocos del calendario que van en sentido contrario a las agujas del reloj. Hay un total de 15 curvas, 9 a la izquierda y 6 a la derecha, con una sección técnica intermedia que nos lleva a pisar a fondo en el sector 3 que ofrece la mejor oportunidad para adelantar hacia la curva 1. Vamos a ver cómo quedó la parrilla para la apasionante carrera de hoy. La fantástica vuelta que Fernando Alonso nos regaló ayer lo pone en la pole position, con Lance Stroll a su lado. Y este es el resto de la parrilla. Leclerc, Hamilton, Pérez, Norris, Verstappen, Oscar Piastri, Sainz, Russell, Magnussen, Gasly, Fulkenberg, Albon, Ocon, Sargent, Sue, Zunoda, Bottas y Daniel Ricardo ocupa el último puesto en la parrilla. Ya falta poco para que se apaguen esas cinco luces rojas. Veremos quién vence hoy. Giselle Saru... 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 ¡Gracias! 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 Una gran carrera. Mucho más de lo que esperábamos. Y una fantástica victoria en Interlántos. Decime Giselle, ¿cómo consigrió ganar hoy? A ver, ya sé que es una respuesta aburrida, Pero la verdad es que hoy simplemente fue el equipo más rápido y supo aprovecharlo. Puedes pasar el tipo que quieras mirando estadísticas y planeando estrategias, pero si la persona al volante no puede seguir el ritmo, en fin, el equipo ganador de hoy supo hacer ambas cosas. Es hora de entregar los trofeos de este gran premio a las estrellas de hoy. Hay mucha gente en el paddock muy contenta con el resultado. Aston Martin se sube al escalón más alto del podio. Vimos actuaciones sensacionales en la pista, Giselle, pero ¿quién consideras que tuvo la mejor actuación? Fernando Alonso. No importa dónde esté ni en qué equipo corra, hay un trabajo excelente. Siempre da una actuación increíble y hoy no fue el excepción. Bueno, qué gran final para otro fantástico fin de semana de carreras. Gracias a todo el mundo que ha estado aquí. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.